¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Así es, vamos a hablar de Coco y para eso me acompaña mi querido amigo Gerardo Gil, ¿cómo estás? Encantado como cada semana de estar aquí en Marquesina 22, vas a ver temas muy interesantes, concretamente de una película que está ahora siendo comentada por todo el mundo, ¿no? Y vista por todo el mundo además. Sí, totalmente, así es. Y para eso te trajiste tu outfit de Coco. De Coco exactamente, con rombitos y toda la cosa, ¿no? De César Costa. De César Costa, gracias mi querido, muchas gracias amigo Cesarín. Y vamos a comenzar a hablar de Coco, de esta película que se estrenó en Morelia, ¿no? En el marco de la 15ª edición del Festival Internacional de Cine, causó sensación, hubo algunas funciones a beneficio y en nuestro país ha causado furor, ha roto récords de taquilla. Sí, algunos puristas por ahí han comentado algunas cosas, pues no tan justas con relación a la película. A mí me parece que es uno de los productos mejor acabados de Disney y Pixar de los últimos años. Lo que comentaba en Morelia, en el programa de Marquesina que hicimos con Jesús Chavarría, obviamente hace unos días, es que es muy difícil analizar la película porque es muy linda. Entonces, pasados unos días, ya uno puede estructurar bien por dónde va este asunto, que vaya que tiene de dónde cortar, pero por principio de cuentas, como buen producto disneyano, lo compras, te conmueve y por supuesto que hay lágrima de por medio y una serie de cosas que uno tiene que calmarse para poder analizarla, ¿no? Es una película que, como ya lo decías, ha motivado al público a volver a las salas cinematográficas. Muchos conocidos míos tenían años que no iban al cine y decidieron volver para ver Coco. Y además, Coco ha tenido una respuesta también creo que positiva en el sentido que ha fomentado una tradición de alguna manera, ¿no? Sí. De poner otra vez la ofrenda. Sí, mira, la verdad es que más allá de este asunto que nos conmueve y que lo vamos por supuesto a platicar acá en la Marquesina, también de fondo está el hecho de que el imperio nos voltea a ver, ¿no? Con relación a nuestras tradiciones y a nuestra cultura, eso siempre pesa, eso siempre importa. Por más que a lo mejor queramos mantener cierta independencia, al final esta tradición está siendo vista por todo el mundo, está siendo vista por diferentes culturas y eso claro que tiene un peso. Pues sí, justamente en el festival estuvieron los directores de la película y mi compañera Perla Velázquez tuvo la oportunidad de platicar con ellos, yo los invito a ver qué es lo que nos dicen justamente de cómo retratar el Día de Muertos en esta película. En mi vida siempre hubo algo dentro de mí, algo que me hacía diferente. Es inútil negar a que has venido al mundo. Ahora tú debes decidir. La espera está por terminar. Coco se estrenará este 27 de octubre en México, un mes antes que en Estados Unidos. La cinta es la nueva apuesta de los estudios de animación Disney-Pixar. We never wanted Coco to feel like it was made by outsiders, even though it kind of was. I mean, we had many Mexican people on our crew, but we, the core creators, especially before we brought Adrian Molina on board, we, you know, we're not Mexican ourselves, so we had to do the next best thing and just really do a deep amount of research and not only reading, but talking to people, talking to people about their families and Mexican culture and Latino culture and doing everything we could to have the film feel kind of as authentic as possible and respectful. Miguel es un niño que busca convertirse en músico. Sin embargo, desde que su tatarabuelo abandonó a su esposa, en la casa de la familia Rivera no se tiene permitido acercarse a esta expresión artística. Para lograr que su sueño se convierta en realidad, Miguel, al lado de su perro, Dante, emprende en una aventura que los llevará a la tierra de los muertos. No, no sé qué es este lugar. No es un sueño, ¿verdad? I think we were aware that that was, that's what's uniquely Mexican about Dia de Muertos. Yeah. Yeah, no, we were very, it was very appealing to us that there's an optimism and that it's more about life than it is about death and about celebrating somebody's life and staying connected in that way. So that was very appealing to us early on. Yeah. And the idea of laughing and remembering happily, you know, what was so great about people and having an obligation to remember them and pass down their stories, that's something that wasn't part of my culture, but it now is part of my culture because, you know, we're building in a friend at home and we're taking the time to make sure that our kids know stories about, you know, people who have passed away who they never got to know. The first film we've made that is so deeply culturally specific, we've never made a film like that before. And the moment we decided to do it, we knew we had an enormous responsibility to portray Mexican culture accurately and respectfully. And that was on top of just trying to tell a good story. It's hard enough just to tell a story that works and that people find engaging and is emotional. But we also had to do that and make sure that we were being respectful of Mexican culture. We've been talking about it. Se nota, se notan los seis años que se tardaron en terminar esta película, ¿no? Sí, cómo no. Este, hay pequeñitos detalles que uno como mexicano nota. No sé si el público de otros países los notará, pero nosotros sí, ¿no? El tipo de los personajes, los tamales, o sea, prácticamente podrías oler muchas de las cosas que te presentan en la película. Sí, la verdad es que es una película muy cuidada y a mí me gustaría enfatizar, por ejemplo, las escenas donde hacen referencia a la época de oro del cine mexicano. Lo bien investigada que están incluso hasta en la cuestión de la idiosincrasia, ¿no? Hay un momento que a mí me parece conmovedor de la película, bueno, varios, pero uno de ellos en particular, que es cuando Miguel está con su guitarra viendo una televisión en blanco y negro y está viendo una película mexicana, ¿no? De este personaje que es presumiblemente Pedro Infante. La cámara hace una toma hacia atrás y él está cantando a la par que está cantando el actor de la película. El tema que luego sacan de las películas de este actor sale de sacerdote, sale de revolucionario. O sea, se supo entender muy bien muchos aspectos de la idiosincrasia mexicana y afortunadamente parodiarlos porque también es una película crítica en ese sentido, ¿eh? Es una película que, por ejemplo, habla del matriarcado, habla del abandono paterno, asunto que incluso hasta Octavio Paz aborda. O sea, no es tan ligera la película, ¿sabes? Tú la puedes tomar por el lado del entretenimiento, por el lado que te conmueve, pero sí tiene su subtexto. Bueno, incluso hasta el hecho de la idolatría, ¿no? Hacia ídolos populares también lo aborda. Dicho esto, los estadounidenses son los reyes de la idolatría de este tipo de personajes del espectáculo, ¿no? Es una película muy interesante. Sí, y justamente hay una parte como muy importante dentro de la película, que es la parte de la música y otra muy importante, la parte del doblaje, que me parece que les quedó increíble. Gael García da vida a uno de los personajes principales y, bueno, también tenemos algunos testimonios de este actor y director mexicano. Tienes que volver antes del amanecer. Yo te puedo ayudar. ¿Y este eres tú? Sí, muy guapo, ¿eh? Bien, me encanta. Estoy muy orgulloso. Me divirtió mucho hacerla. Y luego, no sé, es una película que siento que va a tener una magnitud muy interesante, ¿no? Se va a ver en muchas partes del mundo y eso me da mucha curiosidad, ¿no? Ver la reacción que tiene la gente ante una festividad o una celebración, una tradición mexicana que al mundo entero cautiva, que es el Día de Muertos y que no está haciendo otra cosa más que crecer, más que desarrollarse. Y eso es lo bonito de esta celebración, ¿no? De este evento cultural tan importante, que al ser una reflexión en torno a la muerte y que no exista una certeza en torno a la muerte, mucho menos en el término poético, podemos seguir añadiendole y echándole fuego a la hoguera, ¿no? De lo que es esta celebración. Y todo eso son actividades que nos van a hacer reflexionar en torno a nuestra existencia, en torno a nuestra vida, en torno a los recuerdos, en torno al respeto, en torno a, no sé, a un mejor porvenir. Entonces yo creo que, no sé, es una película que creo que en todos lados va a tener una resonancia interesante. Camino igual que un esqueleto, para ser igual. No, los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. ¡Ya basta! Bueno, prácticamente el 80% de la película se desarrolla en el inframundo y yo creo que es la parte más complicada de retratar, ¿no? No solamente por lo que significaba explicarle a un público que no fuera mexicano cómo es que funciona el inframundo para nosotros o cómo creemos que podría funcionar, sino porque se tomaron algunas libertades también para que la película misma funcionara. Es decir, en este inframundo que nos presentan no exista un cielo y el infierno como tal, porque en este inframundo que nos presentan conviven buenos y malos dentro de la película, ¿no? Y no era fácil de hacerlo. Sí, la verdad es que también uno de los retos es compartir, por medio de lo que mencionas, una idiosincrasia. Es decir, hacerle ver al mundo cómo vemos nosotros la muerte e incluso la vida. Me viene a la cabeza ahora que estamos platicando de este tema que un director que también tuvo coqueteos con Hollywood, Sergey Einstein, también se vio seducido por la muerte en que viva México y apeló a estas mismas figuras, a estas, a las calaveras, a los diablos. Algo tienen de poderoso estas figuras, algo tienen de poderoso esta idiosincrasia que ahora gracias a esta película de Disney Pixar, Pixar Disney, pues va a poder ser visto por todo el mundo. Y también, si me lo permites, recordar que también en 1944, si no me equivoco, los tres caballeros le apostaba también a compartir parte de la idiosincrasia mexicana por medio de Pancho Pistola, si no me equivoco, que así se llamaba el personaje, pues parte de lo que nosotros somos, ¿no? En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es muy diferente a lo que se está viviendo ahora, esperemos. Sí, justo con esta película también, ya lo mencionábamos hace un ratito, la parte del acabado es impresionante, ¿no? Donde uno de los personajes visuales de la película son las flores de Zempasúchil, están presentes todo el tiempo y son un personaje más de esta historia. Sí, estos elementos visuales de adorno se convierten en personajes, se convierten en elementos vivos que están presentes a lo largo de toda la película. Creo que ese es un acierto muy interesante de la dirección de arte de la película, los rostros, la ropa, la cara, las flores de Zempasúchil, perdón, la comida. Habría que analizarla con el paso del tiempo a Coco, porque me parece que aguanta también este paso del análisis con los años. Me parece que va a ser una película trascendente, va a ser una película de la que se va a hablar en algunos años. No quiero parecer porrista de Coco, pero a mí la película me sedujo, pues. Sí, yo creo que va a ser una de las fuertes candidatas rumbo a los premios Oscar. Seguramente. Una de las cosas que ha sido más criticada o desde mi punto de vista que más poco favorecida me parece la historia es la parte musical, pero la parte también visual que hay dentro de la película, ya lo mencionábamos, es sensacional. Perla Velázquez también platicó con otro de los directores, es de ascendencia mexicana y, por supuesto, él ponía el ojo donde tenían que ir los detalles y supervisó cada uno de ellos. Vamos a conocer a otro de estos directores. ¡Abuelita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Deja espacio, mi nieto! Desde el 2007, Adrián Molina ha trabajado en los estudios Pixar. Su trabajo en la animación comenzó con Ratatouille. Después participó como artista gráfico en Toy Story 3 y Monsters University. Proveniente de una familia mexicana, el artista ha asegurado que reconocer en sus raíces a las tradiciones lo llevaron a adentrarse en Coco. So, it took a lot of time developing the, you know, what do you need to be able to believe a character and fall in love with a character that doesn't have any of these features. So, we talked about, well, we want them to have eyes, because eyes are very important in expressing what you're feeling. They're kind of the windows to the soul. Have some more. No, gracias. Sí? That's what I thought you said. Uh-huh. Skeletons was new for us, because, you know, we've done a lot of human characters before, but all of a sudden, this is a human character that doesn't have any muscles or skin. But we still need them to express what any of those other characters would express. But we also want to take advantage of the fact that they're different from us. They're not connected, so if their arm falls off, that's just an everyday thing, that they can move differently and walk differently, because, you know, there's nothing that's stopping them from turning their head all the way around. Those are the kind of opportunities in animation that you really want to take advantage of, because how many times do you get to create a world that is full of skeletons? Bueno, más allá del descontento que ha causado el cortometraje de Frozen, que pone antes de la película de Coco, hay muy pocas opiniones en contra de la película. Claro, sí, mira, unificar criterios nunca se va a poder. Creo que siempre va a haber alguien que ponga el negrito en el arroz, pero me parece que estamos viendo un producto muy bien armado de Disney Pixar, un producto, además, respetuoso. Y fíjate que quisiera mencionar a dos talentos de la película. Por supuesto, a Marco Antonio Solís, el Buki, que eso le da una personalidad al filme muy especial. Y también al niño que hace la voz en español, de Miguel, que canta, ha sido, creo que un poco ignorado en los medios de comunicación, cuando uno hace una revisión de las entrevistas y todo eso, pero es de gran peso dentro del talento de la película. La voz es maravillosa del niño, ¿eh? Y sí, no quiero quedarme sin mencionarlo aquí en este espacio, porque no ha tenido como tanta atención mediática. Sí, creo que tiene que ver con el hecho de que hay figuras como el Buki, como Gael García, como Elena Poniatowska la mencionabas tú, por ahí creo que César Costa, hace uno de los personajes, ¿no? Y el niño de pronto estuvo en la alfombra roja diciendo algunas entrevistas, tampoco está tan acostumbrado a tantos medios de comunicación, me parecía que sus respuestas eran muy contundentes. Yo creo que se ha visto un poco agobiado, pero también ha dicho que quiere incursionar en el mundo de la cantada, después justamente de participar en esta película, que, como ya lo decíamos, va a tener vuelos inimaginables, todavía no se estrena en el resto del mundo. No, no, nosotros somos privilegiados al verla por primera vez y nuestras tradiciones, bueno, ahora en estos días van a estar siendo vistas por lugares inimaginables a nivel mundial. El fenómeno de Coco ha sido tan aplastante que quedó relegado el estreno este fin de semana de la nueva película de Thor. Sí, sin lugar a dudas, creo que va a quedar, no en un segundo plano, pero seguirá Coco, ¿no? en esto. Gerardo, muchas gracias. Ojalá que sigas por el buen camino y sigan gustándote estas películas y no les veas el negrito en el arroz, como dices. No, no, ¿cómo verle esta película de Coco, el negrito en el arroz? Pues encantado, como cada semana, de estar aquí en La Marquesina y, bueno, pues ya la próxima semana estará, por supuesto, el equipo completo con Jesús Chavarría. Con Jesús Chavarría. Y, pues, a ver buen cine, ¿no? Que anda de viaje, anda de jurado el buen Jesús Chavarría. Te mando un saludo, hermano, donde quiera que estés. Te extrañamos hoy, nos hubiera gustado escuchar tu opinión, pero, bueno, yo me despido. Soy Julio López y esto fue Marquesina 22. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, estás bien, mijo! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito!